Ustedes ven ahora la sociedad, la historia, el futuro de una manera totalmente diferente a como lo veían en la década de los 70, los 80 y los 90. Claro, por supuesto. Y digamos, en esos cambios que han acaecido con todos, ¿no encuentran ustedes que empiezan a acercarse, que empiezan a mirar con otros ojos? ¿El caso de aquellos partidos comunistas que han crecido aplicando políticas de capitalismo de Estado? Mire, nosotros seguimos manteniendo el carácter político de clase clandestino y opuesto al camino electoral. ¿Estamos opuestos al camino electoral? Sí, como partido comunista, porque nosotros nos mantenemos en los principios que nos enseñaron Marx, Lenin y Mao Zedong. Y si bien los tiempos han cambiado, nosotros pensamos que el camino para lograr el cambio, el paso del capitalismo al socialismo, siguen siendo las bases puestas por Marx, Lenin y Mao Zedong. Eso no puede cambiar. Y no comparto la idea de que se diga, pues, los tiempos son modernos, los tiempos han cambiado y que ahora entonces se puede pasar del capitalismo al socialismo sin violencia, sin el uso del mecanismo de la violencia, sin la dirección de un partido comunista. Sí, que la violencia seguirá siendo un elemento indispensable en el cambio social. Cambio político-social, sí, sí, yo me reafirmo en esa posición. Hacia, hacia. Sí, sí, porque mire usted, ¿qué pasó con Salvador Allende en Chile? Cerca nomás. Sí. Y eso no admite engaños a nadie, la historia está ahí a la vista de todos. Salvador Allende siguió la ígida de Nikita Crucio, de Lucio. De seguir el camino este sin sangre, sin violencia, para llegar al poder, adquirir la mayoría de votos y ser ungido como presidente y llegar al poder. Llegó al poder, por eso. Tomó el poder político y tenía el control político. Pero cuando él quiso aplicar las reformas socialistas del movimiento izquierdo que lideraba el señor Salvador Allende, se encontró con un pinache atalmante, que obviamente estaba así como los Estados Unidos de América. un golpe de Estado y le costó 20 minutos, incluso la muerte del ministro. ¿Por qué? No tenía el control de las fuerzas armadas, medio de comunicación. La economía, bajo el poder de los burgueses, entre otros temas muy importantes que tienen que ver con la toma del poder, de todo el control del Estado. Pero el Dr. Guzmán, la señora Iparraguirre, dos de los tres miembros del Policuro de Sendero, sostienen que la guerra terminó. Que acá en el Perú la guerra terminó. Es decir, que el camino de la violencia para provocar un cambio social ha terminado. Ahora. ¿Por ahora? Por ahora. Y ese por ahora, ¿cuánto tiempo es? No sabemos. Porque en la cuestión de la política, como ustedes saben, en la cuestión de la política y la lucha de clases no se pide por años, sino por décadas. Y no se puede jugar con la bola de cristal y decir que va a ser mañana. Pero también puede medirse por horas. En este caso no. Y entonces la pregunta inevitable es, ¿por qué piden ustedes amnistía, la solución política a los problemas derivados de la guerra, la participación en elecciones, si en el fondo lo que están pidiendo es solamente una pregua? La solución es muy clara. Ninguna guerra puede ser indeterminable, puede ser indefinida. Tiene un principio y debe tenerlo al final. Esta guerra prácticamente ya terminó en el 2000, ¿cierto? Pero ¿qué dan los problemas derivados de este conflicto armado? ¿Qué deben tratarse a nuestro modo de ver, desde nuestro punto de vista, que plantea el doctor Guzmán, la camarada Miriam, nosotros? La solución está basada en una solución política negociada con el gobierno que afuera, que representan al Estado. ¿Qué ofrecen ustedes? Que nosotros planteemos como una vía de solución, como viable, como un camino viable. Pero, de nuevo, ¿ustedes ofrecen una renuncia perpetua, por lo menos en el plazo de la vida de esta generación, y la siguiente, a la violencia armada, o no? Ya, mire, entonces, ¿qué pasa? La situación es la siguiente. En el Perú actual, del 2011, no se podría calificar como la década de los 80. Los 80 fue de efervescencia revolucionaria. La década de los 80 muestra a las claras el contexto político en el que comenzó la revolución. Una situación de un país convulsionado, huelgas y paros por doquier. Una situación insostenible de la lucha de clases, que desembocó en la lucha armada. El Partido Comunica del Perú lo único que hizo fue canalizar y conducirlas hacia la lucha armada. La situación revolucionaria en el Perú estaba madura para el inicio de una lucha armada. ¿Ustedes se prepararon durante muchos años para eso? Durante más de 15, 20 años para este proceso. Correcto. Se prendió eso. Pero la pregunta es ahora, 2000, 2011. ¿La situación revolucionaria del 80 ahora es la misma? No. Definitivamente no. Entonces, ¿qué sentido tiene plantear seguir la guerra? Debe terminarse a través de una solución política, porque la situación política actual es de una situación revolucionaria estacionaria. No madura, que no presta las condiciones favorables para proseguir la guerra o para iniciar otro proceso revolucionario. Hay un aspecto adicional, y no sé si usted está de acuerdo, con la conclusión de que Ustedes, Endero, fue derrotado, sobre todo a partir del momento de la captura de Arimai Guzmán y del MPR Aguirre. Y de que a partir de ese momento hubo un retroceso, una pérdida de territorio, grupos, organizaciones en todos lados, y que las ganancias que Ustedes habían hecho en territorio, en poblaciones, en organización, durante los años 80, básicamente se perdieron casi en su integridad. Entonces, ¿eso es también un factor a considerar dentro de las conclusiones a que Ustedes llevan? Por supuesto, porque vamos a negar los hechos. La historia no se puede tapar con posturas necias, de decir que, ¿cómo es posible que vamos a aceptar que hemos sido derrotados? Pero si es la verdad, ¿por qué la vamos a negar? ¿Por qué vamos a desgracernos? La guerra terminó por derrota, y no tiene otro nombre. ¿Cuál fue el clímax? Sí, estoy de acuerdo, la captura del presidente González, los principales dirigentes del Comité Central. Y ahí comienza, ahí comienza el problema. Las grandes elecciones, hay que ver el lado positivo. El lado negativo es ese, el lado positivo es la hechura de esta gran gesta revolucionaria. Lo que queda, algún día, el segundo Comité Central se encarga de terminar todo eso. Pero ahí está, ahí está. Sí, terminó por derrota. Quedando pendiente a la pregunta de cuál es en su opinión aquello que llevó a esa derrota, lo que ahora le quisiera preguntar es, si es así, no es lo que ustedes están pidiendo, la amnistía como una de las soluciones a los problemas derivados de la guerra, para utilizar sus términos, no es que debe pasar porque ustedes terminen por deponer las armas. Mire, yo pienso que el tema de las... Porque, perdóneme para terminar, Sendero, es decir, todo aquel que sigue al doctor Guzmán, básicamente ya ha declarado, le ponen las armas y es que no tiene nada que ver con eso. Pero del Comité Central, usted es el único que aún sigue en la vida de las armas. Claro, pero los términos no son exactamente así. El Partido Comunista de Perú, liderado por el presidente Gonzalo, con el que nosotros cerramos filas, la posición es esta. Planteamos la posibilidad viable de una solución política, de un proceso de amnistía general para ambas partes que participaron en el conflicto armado interno, para encontrar los caminos que nos conduzcan hacia una verdadera reconciliación nacional. Ahora bien. El Estado nos plantea allá. Ustedes quieren entonces ya deponer las armas. Entonces, en primer lugar, deben... Ustedes tienen que entregar las armas. Entregar las armas y luego ponerse a derecho. Y el Estado va a respetar su vida, etc. Pero nuestra postura no es entregar las armas. Nuestra postura es negociar políticamente y luego inutilizarlas públicamente. Que es distinto a entregarlas. Y el objetivo de la negociación política, ¿cuál sería? El objetivo es sobre la base de discutir varios temas que tienen que ver con este conflicto armado interno. Fundamentalmente la amnistía. Fundamentalmente la amnistía. Claro, claro que sí. ¿Por qué el Perú va a ser ajeno a una situación que todo el mundo ha experimentado que este tipo de conflictos internos debe ser por esa salida? ¿Qué otra salida podría ser? ¿Y si el gobierno le garantiza a usted juicio justo, estaría usted dispuesto a entregarse? Pienso que el problema no es de tipo personal. Yo planteo que es el doctor Guzmán el que es el negociador o el que determina el comité central. Yo simplemente soy un actor aquí. Si el doctor Guzmán le pidiera, para no utilizar el verbo o ordenar, le pidiera que se entregue, ¿lo haría usted? ¿Qué garantías hay sobre esta situación en la que estamos, en donde ha determinado el señor Rolante el exterminio de todos los que estamos aquí en Ángeles? Si le ofrecen las garantías de que se respetará su vida y sus derechos personales. Yo pienso que ese es uno de los temas que habría que tratar en las mesas en las nuevas sesiones. Uno de los temas que habría que tratarlo ahí. Entre otros temas, como por ejemplo el tema de la libertad del doctor Aina Guzmán Ríos. La libertad de los precios políticos y la libertad de tantos precios inocentes. Entre otros temas que habría que discutir, por ejemplo, planes especiales de desarrollo agroindustrial en las regiones donde han sido golpeadas más por el conflicto interno. ¿Usted cree en el Sendero Luminoso o como usted llama el Partido Comunista del Perú, al que usted sigue disciplinadamente, según entiendo? Pero siendo usted de nuevo el único que está de ellos, que está en armas ahora. ¿Qué iniciativas va a tomar usted en pro de la Reconciliación Nacional? Dado que está armado. Claro, por supuesto. En primer lugar, yo lo que planteo es una postura clara y abierta de sinceramiento político. Que nosotros estamos dispuestos a seguir, como ayer decididos a hacer la lucha armada, hoy decididos a terminarla. Planteamos el proceso de una negociación política con el gobierno que fuera. En este caso le proponemos eso al gobierno, el señor Ollantos Magda. Una amnistía general. Usted lo ha propuesto a gobiernos anteriores también, ¿verdad? Más no a este gobierno. Corresponde platear a este gobierno. Un proceso de amnistía general para ambas partes, que participaron en este conflicto armado interno, y nos encaminemos hacia la reconciliación. Una tregua militar, con un prudente de tiempo, en el que puedan darse tiempo de poder responder, positiva o negativamente. Depende. El sartén por el mango lo tienen ellos, no depende de nosotros. Nuestra posición está dada, está puesta. Es que de manos del gobierno decidieron.